Oye, has estado dedicando más a los deportes, ¿no? Sí. Hace muchos años, sobre todo, no recuerdo cuántos, pero de allá para acá te enfocaste más como en los deportes. Sí, o sea, es que ahora sí que es donde te lleve la vida, ¿no? Estaba yo en una novela en TV Azteca que se llamaba, este, ay, no sé qué de un nombre, pero bueno, estaba en esa novela que era justamente de una adorada productora y después se buscó un nombre y después en pleno llamado le hablé en ese entonces a Pablo Latapi y le dije, oye, me gusta el fútbol, ¿qué hacemos? Sí. Y de ahí me fui a la liguilla con Rafa Ayala, con Martinol y con todos ellos y pues amaba yo el fútbol. Ahora ya no lo amo, amo el tenis, amo la NFL. Oye, ¿y en dónde estás trabajando ahorita, cuéntame? Estoy en W Deportes. Ok. Dios quiera que también esté esta nueva temporada de la NFL que ya comienza el 7 de septiembre, así que soy la más feliz y fan. Este, y bueno, haciendo ahí algunas cosillas también con ellos y en Unánimo Vets y con otro... Qué padre. Oye, y qué padre también que tenés estos permisos de regresar a la actuación y venirte al teatro, que da tantas tablas. Y además, con un elenco tan nutrido, hay periodistas, actrices, comunicadoras, de todo. Y somos mujeres valientes, las que hemos estado en este escenario. Además, no sabes, desde hace... Bueno, ya se va a cumplir 23 años de la obra, pero desde hace 23 años yo quería estar y se me dio la oportunidad en plena pandemia. Sí. Domingo. Estrenas el miércoles. Pandemia. Y yo, no puede ser. Y luego ya estrené el 14 de noviembre. Dos funciones. Pandemia. Y yo, ya, por favor. Entonces, hasta ahorita regresé en marzo y soy la más feliz. Y por mí, seguir actuando es lo que quiero. Qué padre. Qué gusto verte. Te dejo que te prepares. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón.